Es muy importante que la gente sepa lo que está pasando acá adentro, que sepa las opiniones y las posiciones de los diferentes representantes, de todos los partidos políticos, de los siete, en este caso, que compone la Cámara de Representantes. Y ahora vamos a atravesar una de las leyes, si no es la más importante del periodo, de cada periodo, que es la Ley de Presupuesto Nacional. Entonces, bueno, tomamos la iniciativa de querer que se transmitan por Televisión Nacional. En ese sentido, tuvimos varias reuniones con su director, con Gerardo Sotelo, que manifestó la máxima disposición inmediatamente que fuimos conversando la idea, que ya empezó con un equipo para que se pueda brindar mayores herramientas y elementos para que el transcurso de la misma sea lo más dinámico posible y se pueda explicar desde diferentes ámbitos qué es lo que se está votando, porque en una ley de presupuesto se votan todos los incisos, se votan todos los recursos de los diferentes organismos y demás. Entonces, está bueno que también la ciudadanía vaya sabiendo cada paso que se da porque se da. Y en ese sentido, Gerardo Sotelo ha sido sumamente determinante y con mucha disposición en que a través de un equipo se pueda, aparte de lo que va a ser la información de que salga en vivo la transmisión de todo el presupuesto en Cámara de Diputados, hacerlo con una orientación para que quienes estén mirando puedan interpretar cada paso y cómo es el avance del presupuesto nacional. Esto va a comenzar el domingo 11 de octubre, el próximo domingo a las 10 de la mañana, ahí se va a votar en general, es decir, dentro del articulado es el primer paso. Para después las consideraciones particulares que es el artículo por artículo. Y esto es entre el 11 de octubre y el 16 de octubre que es el plazo constitucional que tenemos para aprobarlo en Cámara de Diputados.